¡Hola, sisters! ¿Cómo andan? Voy en camino al primer fitting ever del vestido de Latina Yemeis. Estamos trabajando una propuesta junto a José Alartón, así que estoy un poco nerviosa, la verdad, no sé por qué, te lo juro, ni tenía hambre ahorita en la mañana, me dolía la panza, pero es una buena señal porque si aún no siente esa mariposita y le apasiona lo que está haciendo, significa que está en el lugar correcto. Así que, here we go, wish me luck. Anas, me acabo de dar cuenta que acabo de olvidar mis tacones. ¿Quién olvida unos tacones cuando vas a un fitting? Yo. Y eso que no es la primera, Isa, ¿eh? ¿Puedes ponerle ese vestido ahí? Sí. ¿Puedes ponerle, o sea, el tail y el peplón que sea en el file? Porque sería como si fuese un top y un skirt. Nosotros estamos en el lugar. ¿Presento a mi stylist? A ver. Hermanas, les confieso que venimos tipsies. José me va a matar cuando vea esto después, pero venimos un poquito tipsies, pero eso está bien porque andamos relajados, porque luego yo me pongo muy nerviosita. ¿Qué traes ahí? Enséñanos. Mis tacones. A ver, enséñanos. Mis tacones y la camisa de meme que va a usar. En el red carpet. Bueno, en el free show. Va a ver, va a ver. Step and repeat, ¿o no? Sí, step and repeat, fashion 360. Oye, ¿no quieres ser tú también? Fashion expert, comentarista, tú estás bueno, mira. Si confiesas, si les confieso realmente quién está detrás de tu moda. Ay, sí. ¿De tu estilo? ¿A quién le dice? ¿Se ve bien esto? Ay, sí. Una cosa es su opinión y otra cosa es que me des estilo. Ay. Lleguen temprano, hermanas. ¿Es tan? Yo creo que sí. I'm early. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Yo le dije que yo voy a llegar temprano. ¿Cómo andas? Welcome to the The Sepp Studio. Ahorita vamos a cortar porque yo voy a enseñar aquí hasta el alma. Todo enseño yo aquí. Platícanos. No. ¿Qué soy yo? No, porque José me sigue la loquera. Si no, me mandan al carajo. Bueno, aquí vamos a hacer arreglos. Déjame moverte, niña. Lo máximo de altura va a ser esto. Yo se la quiero en hacer arreglos. Sí. Vamos a tener dos opciones si quieres. Esa es una. Si quieres, subo más, Lesslie. Te jala. La puedo subir. Te jala atrás. Mira, el sleep dejaba atrás. Si quieres que, si necesitas más espacio para caminar las piernas, se abre. La verdad, yo puedo subir bien. O sea, la... Yo no supe que debería un meterle en cara. Este es mi primer, pero ahora necesito cerrarte la... Sí. Ahora, la columna, cuando estás parada. ¿Te gusta más cerrada o recta cuando estás en frente? No, pero no estoy en tuyo. ¡Guau! Se nos recae el camarero ¿Cómo que hace Botox? ¿Cómo que hace Botox? No puedo agritar Dame más safety Ok Estamos aquí, los zapatos están aquí Estamos listos Ok ¡Guau! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Cállate! ¡Aprobado! ¡Sí! ¡Ok! ¡Mira, pru! Quiero llorar, siempre me da mucha emoción ¡Ay! No lo hagas porque me vas a hacer llorar a mí Siempre me da mucha emoción ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ok! ¡Ven acá! Te quiero dar un abrazo ¡Ay, gracias por contar con nosotros! ¡Vale! ¡De verdad que sí! ¡Gracias por mucho! ¡Oh, Dios mío! Dios mío, ya me lo quiero probar, me gustó este Double Flower, está súper padre. ¿Está listo? ¿Quieres probártelo? Sí, vamos a hacerlo. Ok, vamos a hacerlo. Está muy cómodo de aquí, esto ni se ve, parece que ni se ve. No, lo único que voy a arreglar es que le voy a poner unos bonis más duros acá, pero por fuera, que te va a mantener esto más así. Más parado? Sí. ¿Y el volumen que está? No, no. Y entonces, vamos a colocar... ¿Eso es aquí? Sí. Deben tener los snaps. Ah, ok. Perfecto. Pensaba como en el mero medio. Ok. Primero. O, ponerlo acionadito. Para hacer un rato diferente. Que se vea un rato. Se vea un rato. Es espectacular. No sé, es súper bonito. Sí, porque se ve increíble. Y la otra cosita que dices que va adentro, ¿me va a ayudar como a apretar un poco más? O ya va a estar como... Te va a apretar solamente en la cintura. Ah, ok. Es la cintura que te va a sostener porque no vas a tener... Para no estar de qué. Exacto. Ya. Es lo único que te va a agarrar, digamos que el vestido como está. Y todos los zapatos también quedan súper bien. Sí. Sí. Y sí, ponte derechita. De espalda un momentito. Y bueno. Ahí vas a tener, tienes un imán allá adentro que te cierra la caja aquí. Ya, ya, ya. ¿Ves? Se mantiene cerradito. Es tan cool. Esos eran los imanes de verdad que estaban diciendo wow. Ahí están. Ya estábamos jugando como estas mías. Sí. Mira si abre y se cierra así. Sí. Ahorita me estoy metiendo más. Ok. Wow No te lo imaginabas así, ¿verdad? No, es que te voy a decir algo El color Cambia automáticamente Y siento que como Hicieron lo del peplum Sí, está muy chido Sí, exacto, esto levantó Demasiado como el jugar con esto En lugar que nada más fuera el No sé Luka, ¿listo? Off to Las Vegas, baby Vas a marear a mis televidentes ¿Quieres? A mí también Mirada Dejad nos regañó por tomar el mala foto last ones bye gracias últimos familia listo? quieres una blueberry? una blueberry para el príncipe pensé que no le iba a agarrar si verdad tiene lindo visto? si titan baby coffee round 2 i'm waiting for the makeup artist so we can get ready for hairstyles day i can't wait to show you the look i know you're gonna love it so much ok fam we are ready ricky is here let's get the party started ready or not here we go i'm going this night we speak three we are ready we are ready we start with three chairs let's go let's go what what Gracias. 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 Vamos. Mirenme acá. Ella buena, sencilla. Me está apagando con los lentes. Ay, es que traigo un cataracta. Viendo y tu look está fabuloso. Y hay unos datos que tiene... Hola. Hola, bienvenido. Danny Ocean. ¡Gracias! 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 so much to every single one of you for following along it was such an unbelievable experience unforgettable week i'm beyond beyond grateful thank you so much sisters for following along and i'll see you in the next one good night